El presidente del Consejo de Administración de los Tribunales de Justicia de Pérez Celedón, Randy Trejos, destacó aspectos importantes dentro del engranaje de acercamiento con las comunidades y es por eso que destacó la labor que ejercen los facilitadores judiciales. Este tema que es muy importante también, pues siento yo, es el tema también de los facilitadores. Yo creo que todos los temas que traemos son importantes, pero los facilitadores judiciales, que son personas que voluntariosamente o de forma voluntaria nos apoyan, son personas particulares que se sometieron a toda una inducción para poder asumir este rol y que nos están ayudando para obtener mayor accesibilidad a las diferentes comunidades. Y es que para el Poder Judicial trabajar de cerca con las comunidades es muy importante y es un pilar dentro de la función que realizan y es que esperan consolidar cada vez más este tema. Bueno, nosotros estamos trabajando con un sistema de justicia abierta, nosotros queremos llegar a las comunidades, queremos estar muy de lleno, tratando de estar más cercanos a ellos. Lo que pasa es que también hay comunidades muy organizadas, hay otras que no tienen tanta organización como deciéramos, pero aún así lo estamos tratando de realizar y por medio de estos facilitadores yo creo que se nos ha hecho el camino más corto. En Pérez Celedón ya hay 25 facilitadores judiciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!